Pregunta principal para Morri, bueno también para Gerardo Bueno, la del Rey León fue la primera, como mencionaron, en América o la primera ocasión que se dio ¿Por qué? O sea, normalmente cuando una empresa, una obra de teatro, quiere ayudar a alguna fundación lo que hace es donar parte nada más de su... del ingreso en este sentido Hoy lo que están haciendo es primero reducir el precio para que pueda venir más gente de muchas maneras más y segundo, adecuar la obra, ¿por qué hacerlo Morri? ¿por qué cambiar todo esto para ayudar? O sea, ya más innovar en lo que es en el teatro y ahora sí en los espectáculos, como dice Gerardo Bueno, yo te aclaro dos, primero que nada lo hicimos en el Rey León y después lo hicimos en Vaselina o sea que esta va a ser nuestra tercera función Tenemos que ser auténticos, o sea, ayudar con un donativo es algo relativamente fácil pero creo que no te compromete más allá, es un acto realmente mínimo y simbólico de alguna manera Me parece que lo que nosotros estamos haciendo es real, es conectar con la gente de verdad y establecer el vínculo que es de lo que se trata en el teatro establecer vínculo con la sociedad en la que vivimos Entonces, como se los dije al principio, para nosotros cada función es especial, cada misión cada función tiene una misión social que es mover y conmover a las personas que asisten siempre Lo hacemos todas las noches en esta y en todas las obras que presentamos En este caso, que es una situación muy especial, pues estamos demostrando un compromiso serio con la sociedad y con esta asociación específicamente porque sí nos interesa y sí queremos que sea de de veras no queremos que sea de de vientos para afuera Como les dije hace rato, creo que hoy en día vivimos en un mundo muy políticamente correcto y la gente habla mucho, 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 mucho pero después, en la realidad, la vida sigue siendo muy tremenda No tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, pero no lo iba a decir, pero sí lo voy a decir La semana pasada, uno de nuestros actores viniendo acá para el teatro venía con su pareja en el auto, es una pareja gay tuvieron un percance automotor Lo normal que pasa en el tráfico fueron agredidos por la persona que manejaba el otro auto con epítetos homofobas y con una agresión absolutamente descabellada fueron a presentar una denuncia a las autoridades ¿Y saben qué hicieron nuestras bellas autoridades? Absolutamente nada Absolutamente nada O sea, ¿estamos cambiando o no estamos cambiando? ¿Estamos cambiando de adeberas o estamos cambiando de dientes para afuera? Siempre me lo pregunto y creo que lo que hacemos nosotros aquí es cambiar de adeberas Esto es lo que estamos intentando hacer que no sean palabras, que sean realidades Ay, les conté esa historia que no la iba a contar pero me enojó tanto que tuve la oportunidad de decirlo Gracias Y a mí me gustaría complementar lo que dijo Morris de lo fácil sería una función a beneficio tomando un artículo que no sabría no saber cómo No sería tan menos O sea, yo tenía cañón Si me pregunten a Juan Pique hace cuatro años nos rescató de milagro Pero esto no es una función a beneficio Y nosotros como organización no recibimos un peso Al revés, lo difícil de esto es el compromiso de estar aquí el compromiso de ustedes para comunicarlo el compromiso de todo el CAS, de toda la producción de todos los que participamos en este proyecto de aprender, de sensibilizar, de convivir, etc. Y el reto que representa eso es llevarlo mucho más allá Si bien las organizaciones estamos gasolina sin gasolina el coche no se mueve y esa gasolina es dinero Sí, ¿no? Pero, anécdota, en la primera reunión que cuando planteamos lo del Rey León no voy a decir ni nombres ni quiénes pero uno se volvió medio confundido y me dijo, ¿cómo quieres una función a beneficio? Y dije, no, no, tengo que pedir dinero tengo que generar dinero Somos un mercado y nos va a costar mucho trabajo porque necesitamos convocar a medios de comunicación a organizar una rueda de prensa a ajustar, checar con Disney lineamientos internacionales mucho trabajo, ¿no? Llevamos trabajando tres semanas en un proyecto y nos faltan de aquí a que pase la función Eso es llevarlo hasta el final y eso es ser más congruente, ¿no? Obviamente, cualquier casa productora incluyendo César, la que se ha llegado y nos dice, oye, estoy en la función a beneficio te doy un donativo, toma 100 mil pesos Bienvenidos, vamos a hacer mucho con eso Pero llevarlo hasta las últimas consecuencias de que esto suceda eso es predicar con el ejemplo y de ser congruentes A mí me gustaría agregar sobre eso que sí es una función a beneficio pero es como un beneficio extendido porque el beneficio es el 50% de descuento la verdad es que o sea, yo sé de muchísima gente que me ha dicho, ay, está carísimo y no es que no quiera ir es que no me alcanza Bueno, aquí hay un beneficio extendido que es, hay un 50% de descuento y sobre todo a familias que están tan económicamente golpeadas por la circunstancia que sea el hecho de poder extenderlo ahorita pues es un esfuerzo de nuestra parte y un beneficio pues para quien quiera ahora sí, para quien quiera tomar Gracias Hola, buenas tardes Mariana Justo